cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá normas para una vida honesta no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy dos no gastes dinero antes de haberlo ganado y ojalá que de ese dinero que gane ahorre el 10 por ciento aun cuando hay expertos que dicen que uno debería ahorrar el 30 por ciento de lo que recibe no compres nada inútil con el pretexto de que es barato se dice que muchas veces por estar comprando lo que no necesita termina vendiendo lo que sí necesita no sientas nunca haber comido poco más vale levantarse de la mesa con apetito que harto de comida 5 el trabajo hecho a gusto nunca cansa 6 no pidas ayuda para lo que puedas hacer solo 7 la vanidad y el orgullo salen siempre más caros que el hambre y la sed 8 las cosas hay que empezarlas siempre por el principio 9 evita las preocupaciones y penas que solo están en tu imaginación y que no han sucedido todavía un altísimo porcentaje de las cosas por las que una persona se preocupa nunca ocurren y sin embargo se preocupó y la preocupación enferma cuenta hasta 10 antes de hablar cuando estés enojado y disgustado y hasta 100 antes de hablar si estás en colorizado hay historias en el mundo entero que pueden servir de inspiración o de idea a personas de nuestro país o de cualquier otra nación donde nos escuchen hay una periodista lindsay brown de la british broadcasting corporation la bbc de londres que cuenta algunos emprendimientos que pueden resultar exitosos como me convertí en mi propio jefe a los 20 años indica que cada vez son más los jóvenes que se convierten en emprendedores digamos que tienes una buena idea y estás seguro de que el proyecto puede generar mucho dinero pero cómo partir muchos jóvenes no saben cómo hacerlo y son demasiadas las cosas por definir el financiamiento del marketing los asuntos legales y en colombia sí que hay cosas por definir cómo es de difícil en colombia montar empresas y ser empresario pero bueno hay que intentarlo el reino unido o en reino unido por ejemplo hay un número cada vez mayor de jóvenes entre los 16 y 24 años que prefieren trabajar para sí mismos de hecho los emprendedores han crecido el doble desde el año 2001 según los últimos datos disponibles en 2016 había 181 mil jóvenes en ese segmento de edad clasificados como autoempleados oiga jóvenes y autoempleados me gusta eso sin embargo la dura realidad es que mucha gente fracasa según enterprise research center casi la mitad de las startup no logran sobrevivir más allá del tercer año pero aunque no es nada fácil se encuentran historias exitosas desde el reino unido hasta en américa latina hay hambre de emprendimiento en américa latina el venezolano andrés moreno fundador de la empresa que revolucionó los cursos de inglés por internet o por ejemplo está el colombiano david vélez que creó nubank el banco digital más grande del mundo fuera de asia en este caso jóvenes emprendedores británicos cuentan cómo lo hicieron para crear su propio negocio no me prestaban dinero victoria capaldi tenía apenas 20 años cuando se le ocurrió la idea de crear una panadería el problema es que frente a las instituciones financieras no parecía una buena candidata cuenta fue entonces cuando decidió postular a un crédito para estar apps en glasgow escocia y logró que en un periodo de cinco meses le dieran préstamos por un total de veinticinco mil dólares con ese dinero compró las máquinas hizo las reparaciones al local comercial e invirtió en la decoración que necesitaba para iniciar de jorge y big bakery fueron más comprensivos con mi plan de negocios que los bancos dice capaldi yo podía hacer lo mejor adam ali decidió crear la consultora de tecnología digisi porque quería trabajar o no quería trabajar para otra persona me habían rechazado en tantos trabajos que me convencí de lo que yo podía hacer lo mejor adam creó su propia empresa después de que no le dieran empleo en varias compañías entonces se acercó a una organización que ayuda a los emprendedores a aprender lo básico para hacer un negocio le propuso la idea a de peter jones foundation y sorpresivamente ganó el premio emprendedor nacional del año de seis mil quinientos dólares y un cupo para cursar estudios universitarios en el área comercial o ya está muy este muchacho se cansó de buscar puesto entonces dijo bueno pues yo voy a seguir buscando puesto pero aquí por los laditos voy a saber cómo propio o cómo fundo mi propia empresa cómo la creo por eso yo siempre he dicho que uno no debe enfocarse en el problema sino en la solución cuál es el problema paso y paso y paso de vida cuál es el problema no me sale trabajo cuál es la solución pues busco a ver si lo puedo montar yo mismo a mí hay personas que a veces me dicen oiga yo llevo cuatro años buscando trabajo y no lo he encontrado yo francamente a una persona que lleve cuatro años buscando trabajo y no lo haya encontrado no le daría trabajo nunca porque es una persona sin la más mínima ambición y sin la más mínima opción de trabajar para una empresa porque es que uno no puede estar busque y busque y busque si no encuentra no hacer nada distinto o acepte un puesto aun cuando esa no sea su profesión vincúlese con una empresa y me y mediante el ejercicio de su trabajo demuestre que puede hacer cosas mucho más que si tengan que ver con su profesión y va ascendiendo y cambia pero no dice cuatro años buscando trabajo y no lo ha encontrado continúa la información con 21 años actualmente su negocio asesora todo tipo de empresas sobre cómo invertir mejor su dinero cuando compran tecnología si tienes una idea una pasión lo mejor sacarla adelante dice con entusiasmo si saquela adelante como sea tiene una idea saquela adelante pero trabaje despiértese sacúdase actúe como enseña el gran conferencista joaquín de posado cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal hasta cuando aprenda a hacerla bien si necesitas aprender algo ve y apréndelo y rodéate de gente positiva dice este emprendedor para los que no tienen la suerte de contar con el apoyo financiero de su familia en el reino unido y muchos otros países existen préstamos del gobierno específicamente para estar apps un mecanismo del financiamiento que poco a poco también se ha expandido por américa latina del mismo modo que los fondos públicos concursables fondos públicos donde uno concursa y se los gana bueno el apoyo de una gran empresa ash lake plumer es un amante de los deportes un día se le ocurrió crear sport easy una aplicación que permite reservar entradas para eventos deportivos y conectar a todos los centros y escuelas del reino unido que desarrollan estas actividades en una sola plataforma pero necesitaba orientación para convertir este proyecto en una realidad fue así como con 25 años llegó al centro de innovación de la empresa de artículos deportivos jim shark la compañía le ofreció ayuda para desarrollar su plan de negocios y le dio un espacio en la oficina para que trabajara en su idea lo que más me interesaba realmente era la posibilidad de trabajar con los expertos de jim shark cuenta la manera en que hacen el marketing y administran el negocio es exactamente como yo quiero hacerlo con mi empresa dijo entonces vean como hay gente joven en muchos lugares del mundo a los que se les ocurre una idea y no viven ahí sentados o durmiendo esperando que la ayuda le caiga de lo alto sino que hombre trabajan miren mi filosofía la idea sobre los proyectos es que uno tiene que moverse bueno dejemos de los resultados a mi dios no como usted lo conciba como usted lo quiera concebir mi teoría es yo pedaleo y que mi dios lleve el timón pero que tengo que pedalear soy yo ayúdate que yo te ayudaré se dice no bueno será todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público de este tema escrito cuatro libros y lo enseño en universidades en empresas para particulares etcétera el libro así se habla en público quien desea un resumen me escribe y se lo regalo un resumen conferencista germandías arroba hotmail punto com agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo por preferirnos mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa germandías arroba hotmail punto com agradecimiento a nuestros oyentes en el